¿Es Nayib Bukele el John Wick de Latinoamérica? ¿Es Nayib Bukele el John Wick de la vida real? Lo veremos en este video ¿Quién es este? Parece curioso y parecerá sorprendente de que haga este tipo de comparaciones Pero si tienen unas ciertas similitudes estos dos personajes John Wick, obviamente un personaje ficticio encarnado por Keanu Reeves Y Nayib Bukele el presidente salvador ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Nayib Bukele y John Wick siempre están bien presentados Parece que estos dos personajes no perdieran nunca el estilo Siempre están de traje, siempre están con una buena compostura Eso los hace un poco similares Pero hay algo también que los hace similares En este universo de John Wick, John Wick es un justiciero Alguien que quiera acabar con una mafia En la película de John Wick, la mafia criminal se llama La Mesa Suprema Del cual John Wick deberá acabar en esta entrega de John Wick 4 Pero en la vida real sucede algo muy similar Nayib Bukele busca cobrar venganza Venganza ante unos criminales, ante unos pandilleros que se llaman los Maras Los Maras serían una especie de mafiosos Obviamente unas pandillas que secuestraban, que mataban niños, que mataban mujeres Que cometían todo tipo de crímenes y delitos En este caso Nayib Bukele no es un personaje ficticio Pero también para muchos es un antihéroe Por la forma como está realizando estos procedimientos para acabar con estas pandillas Les está quitando todos los privilegios a estos pandilleros Los está arrinconando, los está llevando a la cárcel Y está acabando con cada uno de ellos Y está borrando de la faz de la tierra Todos recuerdos de estos pandilleros Nayib Bukele es el John Wick de la vida real Es el presidente que necesitamos en Latinoamérica Para acabar con todos estos delincuentes No más perdón social No más impunidad a la delincuencia Nayib Bukele es el ejemplo de como un presidente debe acabar con los criminales Debe acabar con la delincuencia de un país Parece mentira como en Colombia un presidente nefasto llamado Gustavo Petro Le está dando impunidad a los delincuentes Algo totalmente descabellado Pero como un presidente si tiene los pantalones suficientes Para hacerle frente a la delincuencia como es Nayib Bukele Construyó una gran cárcel Para almacenar a toda la escoria del país de El Salvador La responsabilidad de nosotros de la Fuerza Armada Va a ser cuidar el anillo exterior del centro Afuera de las 33 manzanas de construcción En la periferia de El Salvador Sí, son dos Una alrededor del perímetro Está levantando la economía de El Salvador Está haciendo cosas maravillosas Por construir una mejor nación Mientras tanto en Colombia en el mandato del guerrillero Gustavo Petro Van más de 16 masacres Algo muy paradójico, ¿no lo creen? Hay otra similitud entre John White y el presidente de El Salvador Ambos tienen una excelente aprobación El presidente de El Salvador tiene casi el 92% de aprobación en su país Keanu Reeves es el actor más querido y más cotizado en el mundo de Hollywood Es una persona humilde Es una persona que está muy centrada en lo que hace Que nunca la fama se le ha subido a la cabeza Es una persona muy coherente Keanu Reeves es adorado por todos Es adorado por todos Y el presidente de El Salvador Es un ejemplo también hoy en día Y tiene mucha aprobación ante la gente Ante el público Es admirado O sea que sí hay cosas Sí hay rasgos que de pronto Quizás puedan tener una relación Aunque es lo que me estoy inventando en este video Entre este presidente Y el personaje de John White Y también con la vida de Keanu Reeves Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de esta conjetura que estoy sacando? ¿Es realmente Nayib Bukele el John White de la vida real? Para mí sí Para mí es una persona que muchos consideran como un antihéroe Una persona que muchos consideran como Las cosas que hace un poco inapropiadas Porque arrincona a estos delincuentes Porque los lleva tal vez a un especie de hacinamiento Pero con la construcción de la cárcel Obviamente los va a reubicar Los va a colocar a trabajar Está haciendo verdaderamente una excelente labor Para mí, para mí En estos momentos Nayib Bukele Está trayendo justicia Está haciendo una excelente labor Y está haciendo un ejemplo para el mundo De cómo se deben hacer las cosas Verdaderamente a los delincuentes No se les puede dar impunidad Verdaderamente a los delincuentes No se les puede llamar gestores de paz Ni facilitadores de paz Verdaderamente a los delincuentes Hay que imprimirle justicia Hay que tener valor Hay que tener orden No hay que tener miedo Ni arrodillarse ante la delincuencia Verdaderamente Alguien que atenta contra la vida de otra persona No merece simplemente andar por ahí en libertad Cometiendo todo tipo de crímenes Bueno, si te gustó este video Te invito a que te suscribas a este canal Y apoyes este proyecto También voy a crear un canal de solo cine De solo películas Así que abajo en la descripción Te dejaré el link Para que vayas y me sigas En este nuevo canal Te invito a que te suscribas A que toques la campanita Para que sigas Recibiendo mucho más contenido ¡Suscríbete al canal!